Afectados, vecinos que compraron su terreno a la empresa Mundo Futuro denuncian una vez más, ya son muchas las personas que vienen denunciando a su propietario de haberlos estafado. Y lo que es peor, supuestamente ni siquiera le han devuelto el dinero y ellos exigen a las autoridades que hagan que les devuelvan el dinero porque el propietario de Mundo Futuro está preso. Pero está preso y los dineros que han sido depositados a su cuenta fueron traspasados a la cuenta de su esposa, es lo que ellos denuncian. Por lo tanto, exigen la devolución de sus dineros que pagaron en los lotes que nunca adquirieron. Veamos por favor. Desde el 2012 hay personas afectadas aquí con el clan familiar, Gabriela Ibáñez y la señora Mariluz Ávila Rojas. ¿De qué urbanización? Campurán de 1, 2 y 3, Zafiro, Mamalvira y muchas más. ¿De qué empresa? De Mundo Futuro. ¿Cuánto fue el dinero que usted le entregó? ¿A quién le entregó? Yo le entregué 15 mil dólares al clan familiar, a la oficina de la señora Mariluz Ávila y como ve, aquí está la firma de ella, certificado y todo. Y recibo, que consta que ha recibido 15 mil dólares por dos terrenos. Y así muchas personas han depositado 12 mil y 17 mil. Yo en sí compré 7 lotes y cada lote a 7.500, 7.500 dólares. Eso yo le di, o sea, yo hice la compra al contado. ¿Cuánto fue el monto en total que usted le entregó? Por eso, como le indico, a 7.500, un monto elevado, no estoy tanto, pero en sí, nosotros somos los estafados, todos los que estamos estafados aquí queremos la solución que nos arregle bien en minuta o en plata. ¿Qué tiempo que usted entregó ese dinero? Estamos hablando desde 2012 para adelante. Hasta el momento no nos dan ni minuta ni nos devuelven la plata. A mí me estafó el señor Gabriel Ibañez Suárez. Yo le deposité en las oficinas central 15 mil dólares entre ellos por tres lotes. Y hace ya más de un año voy peregrinando por mi minuta, porque ellos me dijeron que yo vuelva de aquí a tres meses y hasta ahorita no tengo la minuta. Ahora, caso contrario, yo quisiera que me dé minuta definitiva de una vez o una vez que me entreguen en el lote. Efectivamente, este señor tiene varias causas abiertas. Inmuebles, pero no, pero escondidos otros bienes que no están inscritos. Gracias. Gracias.